Muy, muy buenas tardes, noches para todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Libardo Pérez Díaz y quiero ofrecerles un caluroso y muy, muy especial saludo en nombre de nuestra querida Alma Mater, la Universidad de la Salle y de manera particular de parte de toda la Facultad de Ciencias de la Educación. Saludo también muy especial al hermano Cristian, quien nos acompaña hoy en el auditorio en representación del Consejo de Coordinación de nuestra universidad. Nos hemos convocado el día de hoy para un evento muy especial, para un evento muy importante, porque estamos ante la primera lección inaugural de Facultad de Unidad Académica. Esta lección inaugural veníamos tradicionalmente desarrollándola desde nuestros programas y ahora se unifica en ese contexto de unidad desde toda la Facultad de Ciencias de la Educación. Como todas y todos sabemos, la lección inauguralis es un ejercicio, una tradición que se inicia incluso, se remonta a la Edad Media, ¿cierto?, en esos escenarios universitarios europeos. Y es un rito de inicio de las labores académicos, pero que además tiene una carga de sentido muy alto y está representado por el pronunciamiento magistral de un académico reconocido. En esta ocasión hemos invitado a la doctora Natalia Sánchez. Ese rito de inicio implica el pronunciamiento de una tesis, ¿cierto?, de fondo de ese académico, que luego es retomada por los diversos escenarios académicos universitarios para continuar la conversación. En este caso vamos a hacer un pequeño giro en esa tradición, de tal manera que le vamos a pedir a los y las participantes que a través del chat, seleccionando la opción de enviar a todos, puedan hacer sus comentarios a lo largo de la presentación. Nosotros recogeremos esos comentarios, haremos una síntesis y se la presentaremos al final a la doctora Natalia para que ella, en clave, en perspectiva de su tesis, se refiera a ellos. De tal manera que este evento tan especial, que en este caso lleva por título Descolonizar la educación en tiempos de crisis, una propuesta de transición. Y como ya dijimos, hemos invitado para este caso a la doctora Natalia Sánchez Corrales, a quien le agradecemos infinitamente haber aceptado esta invitación. Ella es doctora en educación de la Universidad de los Andes y profesora asociada de la Universidad de la Salle, de nuestra querida alma mater. Aquí, en nuestra Universidad de la Salle, se desempeña como maestra y tiene a su cargo la coordinación del subsistema de formación, pedagogía y didáctica del doctorado en educación y sociedad. Su producción académica e intereses investigativos se relacionan con el campo de los estudios culturales, feministas y poscoloniales de la educación y actualmente se encuentra como investigadora principal de un proyecto muy importante titulado Mujeres rurales en la encrucijada entre la política y la paz. Es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación y editora invitada del volumen 8 de la revista Ixtlip, una revista muy importante mexicana. Entre sus publicaciones recientes, entre otras, se encuentran Educación para la Paz y Formación Integral, una experiencia situada de las pedagogías del lugar. Y también allí podemos encontrar el libro titulado Aprendizajes de la Construcción de Paz en Colombia, un recorrido por experiencias de acción colectiva. Como podemos ver, estamos ante una maestra de maestros, ante una colega con un talante profesional muy alto. De tal manera que, doctora Natalia, bienvenida. Es un placer para nosotros tenerla en esta primera, primera lección inaugural de la Facultad de Ciencias de la Educación. Muy buenas noches, bienvenida doctora Natalia. Muchas gracias, buenas noches para todos, todas y todos. Quisiera extender un saludo cordial a las directivas de la universidad que nos acompañan esta noche, pero también y especialmente a las directivas de la Facultad de Educación, quienes me han invitado a este espacio de la lección inaugural. Les agradezco especialmente esta oportunidad para dar la bienvenida a este segundo semestre de 2021, cuando no solo recibimos una nueva cohorte del doctorado en Educación y Sociedad, sino también a nuestros y nuestras estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, que están comenzando o continuando trayectorias de formación y de investigación en un tiempo de mucha incertidumbre, en un escenario de transición, en particular para la educación. Asistimos sin duda a una época de profundas transformaciones en nuestro sector, una época en la que seguimos enfrentando el sufrimiento, la muerte, la incertidumbre producida por casi un año y medio de pandemia y de educación remota, al tiempo que enfrentamos los retos del regreso a la normalidad, entre comillas, una normalidad producida tanto por los efectos sociales, culturales, políticos y económicos de las cuarentenas, como por las brechas socioeducativas que se han profundizado con la distancia. Es justamente en este contexto que necesitamos pensar el sentido de la educación, necesitamos comprender las claves de este presente para poder responder creativamente a los desafíos que nos proponen, asumiendo los compromisos éticos y políticos que tenemos los y las maestras, justamente por el lugar que ocupamos en la producción y reproducción de las comprensiones, los valores y las prácticas culturales de nuestro tiempo. Es por estas razones que hoy quisiera poner en discusión con ustedes tres claves para comprender nuestra época, tres claves preliminares y falibles para dar cuenta de esto que nos ha pasado en los últimos meses, una apuesta de interpretación que pueda dar lugar a nuevos arreglos en la producción del conocimiento sobre la educación, que es para lo que hoy ustedes y yo asistimos a la universidad para crear condiciones nuevas que nos permitan aplicar nuestra inteligencia a la resolución de los problemas sociales, como diría Dewey. Y para hacerlo comenzaré con una anécdota personal. El día que fui invitada a hacer esta lección inaugural, hace ya un par de meses, regresado a una experiencia de voluntariado en el albergue humanitario que la Universidad de La Salle, por iniciativa de algunas estudiantes y con el apoyo de algunas profesoras, habilitó en la sede Chapinero para acoger a los y las estudiantes que estuvieran participando en las movilizaciones del paro nacional y no tuvieran opciones de transporte para regresar a sus casas. El alojamiento, como después fue nombrado, era gestionado por estudiantes con el acompañamiento de un profesor o profesora, quienes permanecían toda la noche a la espera de los y las marchantes con cobijas, alimentos y algunas capacitaciones muy básicas en primeros auxilios. Este lugar en el espacio universitario fue concebido para hacer frente a la inminencia del riesgo sobre la vida, la integridad de los y las estudiantes desde el cuidado. En este sentido, en tanto lugar, no es una idea, ni un proyecto, ni una representación sobre lo que es o debe ser la universidad en estos tiempos. Es una práctica fundada en el acompañamiento, la asociación y la solidaridad. Todos ellos valores profundamente lasallistas. Y en tanto práctica de cuidado, fuimos aprendiendo quienes pasamos por este lugar, los protocolos, las apuestas, así como las posibilidades de un lugar como este. En mi caso, era la primera vez en 15 meses que entraba a la universidad y me encontraba cara a cara con algunos y algunas de mis propias estudiantes. Pero en este encuentro, aunque profundamente pedagógico, no cabría él mismo en la categoría de la clase. Este encuentro dispuso el escenario para acercarnos desde las experiencias y comprensiones de quienes estábamos allí sobre lo que nos había pasado en este tiempo. La pandemia, la cuarentena, las pérdidas, el estallido social, el paro, la universidad remota, las crisis. Es a partir de esa conversación que se prolongó casi ocho horas, que he podido apuntalar para hoy algunas de las claves del presente que quiero compartir con ustedes a continuación. La primera de las claves es, creo, uno de los problemas transversales a los que nos enfrentamos en esta época. Un problema que se ha descrito de muchas formas y desde diferentes escuelas de pensamiento, pero que yo denominaré el problema de la representación. Ya Heidegger y Derrida, así como Rorty y Sussiur antes de mí, han hecho unas elaboraciones extensas sobre este problema con el proyecto de la representación. Yo los traigo a esta conversación para argumentar que lo que representamos, lo que traemos a la presencia con el lenguaje, no son ni los objetos del mundo, ni las categorías de pensamiento, sino siempre y en todos los casos el sistema de valores del que participamos social y culturalmente. En palabras de Zapir, estamos de tal forma atrapados en los modos en los que culturalmente hacemos sentido del mundo que el significado no está por fuera del lenguaje y por lo tanto nunca completamente fijo. Es continuamente construido, producido por las prácticas de significación de las que participamos como hablantes de una lengua. Las implicaciones de este argumento son diversas. Por un lado, el hecho de que el significado no esté fijo ni pueda fijarse implica que los significados de los que disponemos han sido construidos social, histórica y culturalmente, que por lo tanto han cambiado y pueden cambiar, y que estos cambios no dependen de un sistema de reglas analíticas establecidas con verdad y objetividad por el pensamiento, sino de los modos en los que los arreglos sociales y culturales operan. En segundo lugar, que si el significado no está fijo, entonces no puede saberse o descubrirse, sino únicamente interpretarse. Y en este sentido, que hay una serie de imprecisiones inevitables en la comprensión por efecto de los excesos de significado que quedarán siempre en las márgenes de la interpretación. Finalmente, que todo el proyecto de la representación como camino para producir conocimiento con verdad y objetividad sobre las cosas del mundo, queda en muchos casos supeditado a los arreglos de poder disponibles en un tiempo y en un espacio determinado. Este problema de la representación es clave para entender nuestros desafíos actuales, nuestros relatos sobre la pandemia y sobre el estallido social, estos relatos de los que disponemos y los con los cuales explicamos lo que ocurre y los modos en los que podemos plantear alternativas de solución son en ambos casos instancias en las que opera el problema de la representación. El problema radica, creo yo, en los modos en los que estamos representando las crisis, así como en lo que este ejercicio de representar ha venido dejando al margen, oculto, invisible a las categorías con las que alumbramos nuestra comprensión de la realidad. Un ejemplo de estas limitaciones de la representación se encuentra en las críticas que han venido apareciendo en los últimos meses en diferentes rincones de la comunidad científica sobre la administración de la pandemia como un fenómeno estrictamente epidemiológico. Al nombrar la crisis, al representarla como un fenómeno susceptible de ser medido, dimensionado y resuelto desde las categorías y las técnicas que ofrece la epidemiología, se concentró la actuación de los estados en una sola de las múltiples dimensiones de la vida social, económica y política que han terminado siendo afectadas tanto por la crisis como por las soluciones que se han formulado para la crisis. Los confinamientos como medida de control epidemiológico en el comienzo de la pandemia a nivel global tenían un sólido fundamento en la evidencia científica y, sin embargo, condiciones muy variables para enfrentarlos en los diferentes países y en los diferentes contextos al interior de los países. Con el tiempo, se hicieron evidentes las vulnerabilidades de los países donde la mayor parte de la economía es informal, en los que entre el 40 y el 60% de la población no come si no trabaja, vulnerabilidades que además dejaron expuestas las escasas opciones de los países pobres y endeudados de hacer frente a la emergencia con sus financiados sistemas de salud y asistencia social. Estas vulnerabilidades en últimas mostraron que las categorías universales con las cuales estábamos describiendo el problema y las alternativas para resolverlo ni eran universales ni podían ser aplicadas con independencia del contexto. Ya desde los años 90, el antropólogo médico Merrill Singer había acuñado el término sindemia para referirse a la necesidad de entender las enfermedades infecciosas y sus interacciones con el contexto social de las personas. Con su investigación, terminó proponiendo la noción enfermedad de la opresión para evidenciar los modos en los que los grupos sociales históricamente excluidos están en mayor riesgo frente a las enfermedades infecciosas. En el caso del COVID-19, han sido numerosos los estudios que muestran que las poblaciones más empobrecidas, las comunidades negras y latinas, los y las refugiadas, los y las migrantes, los y las trabajadores de servicios esenciales y de cuidado que, a propósito, están desproporcionalmente representadas por mujeres y muchos otros grupos socialmente excluidos, han sido especialmente afectados, con los mayores índices de hospitalizaciones, ingresos a las UCI y muertes. Son justamente estos grupos sociales quienes quedan invisibles en las categorías de descripción e intervención de la crisis, tanto de la desatada por la pandemia como por todas las otras crisis que lo situaron al margen en primer lugar. Entre otras, y como afirma Boaventura de Sousa Santos en su libro La cruel pedagogía del virus, porque esta crisis del coronavirus también ha sido profundamente colonial, abro comillas. Las epidemias, el nuevo coronavirus es la manifestación más reciente de ellas, solo se conviertan en problemas globales graves cuando se ven afectadas las poblaciones de los países más ricos del norte global. Así sucedió con la epidemia del SIDA. En 2016, la malaria mató a 405 mil personas, la enorme mayoría en África, y eso no fue noticia. Los ejemplos podrían multiplicarse. Por otro lado, los cuerpos racializados y sexualizados son siempre los más vulnerables ante el brote de una pandemia. En principio, sus cuerpos son más vulnerables debido a las condiciones de vida socialmente impuestas por la discriminación racial o sexual a la que están sujetos. Cuando ocurre el brote, la vulnerabilidad aumenta, ya que están más expuestos a la propagación del virus y se encuentran en lugares donde nunca llega la atención médica. Y ha sido colonial porque ha terminado reproduciendo con su arsenal interpretativo la misma matriz de exclusión radical que históricamente ha producido a tantos otros. A todos esos otros que siempre han quedado al margen de la representación, de los proyectos de desarrollo, de las cifras de crecimiento, siempre como obstáculos o perdedores en la carrera hacia el progreso. Creo yo, sin embargo, que la masiva movilización social que vivimos en este país desde el 28 de abril de este año se trata en parte de una reivindicación histórica de todos estos otros excluidos por un lugar en la representación. En la representación de la nación, del Estado, del futuro posible. Y los vimos marchar, tanto en las ciudades como en las carreteras. Las carreteras aparecieron en lo público masivamente con toda su otra edad. Los cuerpos trans, los y las estudiantes, los no binarios, las feministas, los y las indígenas, los y las jóvenes, los niños y las niñas, los campesinos y campesinas, trabajadores organizados y los artistas. Toda la gente que hemos querido meter en cajitas categoriales para poderlos hacer susceptibles de ser comprendidos, medidos, incluidos, intervenidos, de ser representados en la versión universal del mundo. Y sin embargo salieron. Salieron y siguen saliendo masivamente para decir de todos los modos posibles que no están, que no les han preguntado, que no se encuentran en los relatos que hoy construyen proyectos de futuro para este país, más que como objetos de intervención y medición, que nadie está contando con ellos y ellas para construir ese relato. Y en la batalla por la representación, tumbaron estatuas de los viejos regímenes y sus héroes para poner sobre ellas nuevos referentes que puedan constituir un pasado más justo sobre el que edificar un proyecto de nación tal vez más justo. Y usaron la calle, los muros, los edificios como texto para escribir otras rutas, para registrar otros acuerdos, para hacer memoria de lo que la historia ha silenciado en su marcha imparable hacia el progreso. Tanto la pandemia como nuestro estallido social nos interpelan acerca del mismo mensaje de urgencia. Necesitamos un pensamiento alternativo de alternativas, nuevas representaciones que nos permitan relacionarnos de otros modos, ya no solo en virtud de nuestra propia historia violenta y las posibilidades de hacer las paces con todos estos otros que se han quedado al margen de la nación, sino también con respecto a lo que nuestro proyecto civilizatorio ha objetivado como naturaleza para que la vida humana pueda ser una vida humana digna en este planeta. Es justamente en el contexto de este problema de la representación que quiero proponer la descolonización de la educación como la segunda clave analítica para entender este tiempo. Fundamentalmente porque creo que la educación es un lugar privilegiado para la construcción de este pensamiento alternativo de alternativas. Los espacios escolares son hoy un punto de encuentro, un lugar de convergencia en donde todos estos otros, producidos en tanto otros por nuestras categorías universales y nuestros proyectos de futuro asisten a tener una experiencia colectiva del mundo. La pregunta central que debemos hacer a estos espacios en tanto imperativo ético y político es si esta experiencia colectiva del mundo está hoy interpelando de manera decidida sus mundos sociales, culturales, afectivos, o si solo está socializándolos y socializándolas en los conocimientos y las prácticas que producen, en muchos casos, las condiciones de exclusión y marginalización que hoy denuncian tan masivamente en las calles. Y es que la pregunta por las condiciones en las que se produce el conocimiento que se enseña en la escuela se ha venido planteando con cada vez más frecuencia en las últimas décadas. Estas preguntas nacen primero en los movimientos sociales, en las comunidades, que se preguntan por los sistemas de valores en los que son socializadas las siguientes generaciones. Las mujeres campesinas del Sumapá se preguntan, por ejemplo, si la escuela está formando a la siguiente generación de jóvenes protectoras del páramo más grande del mundo o si las está formando para irse a la ciudad y abandonar definitivamente la vida campesina. Las comunidades indígenas maya del norte de Guatemala se preguntan si la escuela está formando a la siguiente generación de jóvenes que van a resolver los problemas contemporáneos de los territorios indígenas al tiempo que continúan defendiendo su soberanía y autonomía frente al Estado liberal. El cabildo indígena, conformado por jóvenes organizados de la Universidad Surcolombiana en Neiva, se pregunta si el conocimiento universitario tiene algo que ver con el hecho de que a la universidad llegaron más de 200 jóvenes de los resguardos a participar de los programas de cuotas de la universidad pública y solo 50 se seguían identificando como indígenas al graduarse. Estas preguntas fundamentales acerca de los proyectos éticos y políticos de los lugares en los que se formulan han interpelado desde hace algún tiempo tanto a las teorías como a las metodologías con las que en la academia estudiamos a todos estos otros. Son estas preguntas fundamentales las que han dado lugar a que nos empecemos a cuestionar, por ejemplo, el tipo de relación que construimos con estos otros como objetos de conocimiento, como objetos epistémicos, como objetos de intervención. Esta relación, basada en la presunción de que entendemos mejor sus problemas y que tenemos disponibles técnicas más avanzadas para resolverlos, es justamente la que ha entrado en revisión de manera transversal en las diferentes disciplinas con lo que se conoce hoy como el giro decolonial. Y aunque debo reconocer en este punto que las teorizaciones y prácticas académicas post y decoloniales también han contribuido de maneras novedosas a la apropiación de la voz y las luchas de los otros, creo que nos aportan discusiones claves para nuestros desafíos actuales. Hoy me voy a concentrar en dos de estas discusiones. Por un lado, la necesidad de desprendernos de categorías universales y de manera central para lo que será mi propuesta esta noche, la necesidad de asumir la dimensión relacional y material del conocimiento en las prácticas científicas. La primera de ellas, la apuesta por desprenderse de las categorías que han sido universalizadas, ha constituido en diferentes lugares de la Academia de Colonial, perdón, ha consistido en diferentes lugares de la Academia de Colonial en revisar la producción de conocimiento de la ciencia moderna en perspectiva histórica y geográfica. La revisión de la historia de la producción de estas ideas muestra la forma en la que se han universalizado unos modos de ver, conocer y organizar las cosas del mundo que se consolida especialmente durante la expansión colonial de Europa y la invasión de pueblos y culturas en todos los continentes. Unos modos de organizar la vida social, económica y política que desde la perspectiva geográfica sitúa primero a Europa como centro de todas las periferias desde entonces producidas y segundo, como lugar de llegada del proceso civilizatorio. Al universalizar estos modos de ver y organizar la vida social, política y económica, nos explica Ramón Grossfogel, queda sin ser visto el lugar desde el que se han producido estos órdenes, es decir, el proyecto colonial. Al encubrir de este modo quién habla en la ciencia, quién puede producirla y quién tiene la capacidad de autoridad de estos conocimientos, entonces todo el proyecto científico es elevado a la presunción sobre su objetividad y neutralidad. No vamos a negar aquí las múltiples ventajas que nos ha traído este proyecto, hoy más que nunca sabemos que es la ciencia un relato fundamental para resolver nuestras crisis, como la del COVID-19, por ejemplo, en la que las vacunas son un dispositivo indispensable en nuestra imaginación colectiva sobre las salidas posibles a esta pandemia. Pero es también la ciencia un proyecto falible que además ha tenido varios fracasos, entre otros, el haber sostenido durante todos estos cinco siglos la centralidad de los lugares de producción de conocimiento. Aquí también la administración de la pandemia y la distribución de las vacunas son un ejemplo de la centralidad del norte global, tanto para definir las categorías desde las cuales se piensan las soluciones, es decir, para qué tipo de sociedades son viables las soluciones, así como para decidir los lugares, las vidas y los cuerpos que se prioriza salvar con las vacunas. Para Boaventura, este es uno de los problemas del universalismo, abro comillas, el universalismo es arrogante e indolente y no reconoce sus fracasos, se sostienen líneas abismales que condenan a una parte del mundo a la explotación, cierro comillas. Para Boaventura, estas líneas abismales sitúan de un lado de la línea a las sociedades metropolitanas que tienen acceso a la materialización de los valores de la ilustración, la ciencia, la legalidad y la emancipación. Del otro lado de la línea se sitúan a las periferias que los hacen posibles gracias a procesos continuados de extracción y explotación desde el siglo XV hasta hoy. Esta exclusión radical es la misma que ha estudiado, por ejemplo, Arturo Escobar con la producción del tercer mundo como condición necesaria para el desarrollo del primer mundo o la misma que David Harvey ha descrito siguiendo a Lefebvre como la condición de sostenimiento del capitalismo, a saber, la producción de espacios de colonización. En síntesis, tanto los valores, los conocimientos y los proyectos que hemos elevado a la categoría de universales son dependientes del contexto y de las geografías globales que se han producido históricamente por la colonización, pero además son solo posibles gracias a la producción de periferias, de otredades, de negaciones ontológicas a todos estos otros producidos en tanto otros. Hay al menos dos asuntos muy interesantes que se presentan, se desprenden de esta crítica al universalismo de los valores, conocimientos y proyectos eurocentrados. Uno de ellos tiene que ver con lo que empieza a ser visible como resultado de esta representación de la relación histórica y geográfica entre el centro y sus periferias. Empiezan a aparecer en el discurso académico teorías y categorías que pretenden describir los mundos, los conocimientos y las prácticas de todos esos otros que habían sido descartadas como subdesarrolladas, inferiores o simplemente descritas como carentes de algo, de tecnología, de ciencia, de recursos, de legalidad de Estado. Y este es el segundo aspecto inextricablemente ligado al primero pues seguramente todos y todas acá hemos sido educados y dedicadas en este tipo de teorías de la ausencia. Al final son los diagnósticos basados en las ausencias los que nos habilitan a profesionales, científicos y científicas y en particular a los educadores y educadoras a intervenir en un espacio determinado. Es en función de nuestros diagnósticos acerca de lo que no saben, de lo que no son, de lo que no tienen, que justificamos nuestro papel en la producción del conocimiento y reproducción del conocimiento. De esta forma es como hemos explicado el conflicto armado como ausencia de Estado o la marginalización de muchas sociedades como falta de desarrollo. Y aunque son muy productivos estos diagnósticos centrados en la ausencia, lo cierto es que ocultan tanto las relaciones que hacen posible esa descripción como lo que de hecho hay como conocimientos y prácticas en esos lugares. Ya hemos hablado de la relación entre el desarrollo y el subdesarrollo, pero también la antropóloga Margarita Serge nos muestra los modos en los que el Estado colombiano ha participado intencionalmente en la producción de periferias sin institucionalidad estatal como parte de su modelo de acumulación de riqueza o en palabras de ella, abro comillas, a partir de esta idea el problema se reduce a la ausencia del Estado, al hecho de que no se ejerce plenamente la soberanía. Esta ausencia ha mostrado ser sin embargo más que una expresión de la debilidad o la disfuncionalidad del Estado, ya sea por incapacidad, baja cobertura, corrupción, etcétera, la forma particular que ha caracterizado históricamente su acción frente al conjunto de realidades que han sido consideradas como fronteras internas, el país anclado en el pasado y en el desorden que espera ser redumido por la llegada del progreso para poder así ingresar a la nación y hacer parte de la historia. El concebir las realidades fronterizas de manera autorreferencial como externas a la nación e incluso como opuestas a ellas impide reconocerlas como producto de un mismo devenir, de un mismo contexto. Ha contribuido a su reificación al tiempo que oculta los procesos mediante los cuales se establecen y se decretan su diferencia y separación. Por lo demás, desde la perspectiva de su relación con la periferia, resulta inocultable que el proyecto nacional se ha visto reducido a su incorporación a la economía metropolitana, es decir, a los sistemas económicos y militares necesarios para garantizar la explotación intensiva y extensiva de sus poblaciones y paisajes. Cierro comillas. Y es de esta forma que nos explica Margarita Serge que la producción de periferia sin estado ha sido una pieza fundamental del modelo de desarrollo de los centros metropolitanos. Y así entendemos que el espacio no es una dimensión vacía de representaciones, sino que es activamente producido por discursos que en este caso solo se vuelven visibles cuando aplicamos claves relacionales en la producción de conocimiento, cuando dejamos de estudiar objetos y empezamos a preguntarnos por las relaciones que los hacen posibles, como cuando con su vida herida nos preguntamos por la producción del significado en diferencia, en relación. Y es justamente este asunto de la dimensión relacional y no autorreferencial de la representación de los otros lo que me parece fundamental para lo que quiero proponerles el día de hoy como unas pedagogías centradas en el lugar como tercera y última clave analítica para entender el presente. Comencé esta conferencia con una referencia a un lugar, un lugar pedagógico enriquecido como estuvo por la urgencia de responder creativamente a las necesidades del contexto de la coyuntura, el albergue humanitario. Cuando algunas jóvenes de los colectivos estudiantiles de la universidad nos convocaron a varias profesoras a inventar en el espacio universitario un lugar de cuidado para quienes estaban participando activamente en las movilizaciones del paro nacional nos enfrentamos a varios desafíos. No había ningún precedente de este tipo de prácticas en la administración del espacio, tampoco nosotras teníamos conocimientos necesarios para atender el tipo de situaciones que podrían presentarse en el albergue. Hago referencia a estos desafíos no solo porque suspenden temporalmente los arreglos de poder y de saber en los que usualmente nos situamos las profesoras frente a las jóvenes estudiantes, sino porque frente a esa ausencia de repertorios de significado desde los cuales actuar se hizo posible una continuidad entre los espacios formativos del momento, la calle y la universidad. Este lugar se convirtió en una frontera donde suturar los sentidos, las emociones y las luchas de la calle con las representaciones y discusiones de la universidad. Y en tanto frontera nos interpeló con todo lo que estaba pasando en la calle, nos obligó a revisar nuestras posicionalidades sobre el acontecimiento, a revisar el lugar que cada uno y cada una ocupa en este ejercicio de denuncia y movilización. Quisiera compartir con ustedes algunos de los sentidos que estaban circulando en la calle por esos días, capturados por las cámaras del colectivo Las Amalias de Ojo Rojo Fábrica Visual, que es un centro cultural. Les pido que ustedes vayan leyendo, viendo y escuchando, aunque creo que aquí no van a poder escuchar mucho porque no nos ha funcionado el audio, pero en todo caso les estoy compartiendo en el chat de nuestra sesión el enlace para que luego puedan visualizar. Les pido que en la medida en que vayamos compartiendo, ustedes vayan leyendo los mensajes, las imágenes, los textos que van apareciendo en este trabajo fotográfico que como les digo ha preparado el colectivo Las Amalias a propósito de lo acontecido en las últimas semanas y a meses de paro nacional. Gracias. 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 La exposición continúa desde Ser bandera hasta Soportar que es como se llama este segundo capítulo. y la exposición por supuesto también incluye una serie de audios que les recomiendo escuchen cuando tengan la ocasión de revisar la exposición con más cuidado. La exposición finaliza con los sentidos de resistencia y de reexistencia que empezaron a emerger en el contexto de la movilización. Gracias. Todas las expresiones artísticas de las que esta exposición pues es un ejemplo. ahí termina la exposición y con ella considero que nos tomará años tal vez a las ciencias sociales entender todos los sentidos que están comprimidos en estas piezas audiovisuales aunque aquí solo hayamos podido ver las fotos del estallido social pero no nos puede tomar tanto tiempo a los y las educadores porque son estas las preguntas con las que llegaban cada noche los y las estudiantes manifestantes al albergue porque son estas las angustias frente al futuro que hoy comparte una parte importante de los niños y las niñas y jóvenes de este país porque es para ellos y ellas para quienes tenemos que construir respuestas acerca del mundo que existe así como sobre las alternativas que podemos inventar y el albergue fue un lugar para el encuentro de las voces y las experiencias y en este sentido no pretendió representar con categorías el sentido del presente sino volcarse sobre la experiencia del cuidado como práctica de formación todas las referencias al albergue como lugar hacen parte de un trabajo que vengo haciendo desde hace algunos años sobre lo que denomino las pedagogías del lugar estas pedagogías asumen toda la problematización del universalismo de la representación que he compartido con ustedes el día de hoy y se proponen como instancias de transformación de la educación en diálogo con estos desafíos del presente las pedagogías del lugar nacieron como parte de mi propia tesis doctoral sobre educación sobre educación para la paz al darme cuenta de que al objetivar la conversación sobre las violencias y las paces perdemos de vista nuestras propias posicionalidades en los arreglos de poder que han posibilitado la reproducción de estructuras violentas en nuestra sociedad durante décadas revisé en particular tanto la producción de conocimientos sobre la violencia y la paz como su reproducción en los espacios escolares me di cuenta de que la ciencia de la violencia y la ciencia de la paz han terminado habilitando un enorme aparato institucional de intervención sobre las vidas los cuerpos y los territorios con la promesa de incluirlos en los proyectos de desarrollo sin realmente preguntar por los efectos colaterales de estos discursos o en las palabras mucho más elocuentes de una lideresa social que conocí en el Alto Ariari en una de las muchas comunidades de paz que se han conformado a este país abro comillas me decía la lideresa hoy aquí ya no se pelea con balas sino con licencias ambientales nos pusieron a aprender los términos de esta nueva guerra esta nueva guerra que es la paz cierro comillas por esta razón las pedagogías del lugar proponen producir cartografías del poder en donde situar tanto las relaciones espaciales en las que están inmersos los objetos de conocimiento para pensarlos como espacios problemas de investigación al tiempo que muestran las posicionalidades de quienes estamos en ellas de quienes las producimos para que seamos vistos para que sean vistos en los modelos de realidad que producimos y así podamos asumir responsabilidades y compromisos que se derivan de su producción las pedagogías del lugar se fundamentan en las epistemologías feministas desde el punto de vista en particular en la propuesta de Donna Haraway sobre los conocimientos situados para responder al proyecto universalista de representación en el que está inmersa la ciencia moderna para cuestionar la posición de este sujeto moderno por lo general masculino blanco heterosexual y en el norte global y su capacidad de representar la totalidad de los fenómenos del mundo sin ser visto sin que su posición en el proyecto del conocimiento diga algo acerca del contenido de lo que dice esta es la que en palabras de Donna Haraway y Sandra Harding podríamos denominar la ciencia hostil una ciencia que en su pretensión de neutralidad y objetividad silencia e invisibiliza relatos y órdenes alternativos de conocimiento con sus efectos de verdad porque oculta los privilegios desde donde habla y al hacerlo reproduce las condiciones de sostenimiento de ese mismo lugar de poder Haraway nos dice que esto es cierto tanto de la ciencia universal y neutral que hoy continúa el proyecto positivista como de la ciencia cínica y paranoica que desde el mismo universalismo ha terminado haciendo el posmodernismo en su proceso de revisión de la modernidad ellas junto con las feministas del punto de vista nos proponen el proyecto de la ciencia del sucesor este tipo de ciencia es uno que al tiempo que reconoce la contingencia histórica y localizada de todos los conocimientos y de todos los sujetos promueve un ejercicio de producción de conocimiento que sea crítico y comprometido es decir que al poner en evidencia el propio lugar de enunciación como un lugar contradictorio y fracturado pueda ser capaz de proponer versiones más justas en relación a situaciones particulares y locales de opresión y asumir la responsabilidad por los efectos de estas propuestas la ciencia de este modo comprendida como la ciencia del sucesor se convertiría entonces en el lugar paradigmático de lo que es contestable y contestado como una conversación inacabable sensible al poder que puede y debe plantear oportunidades de futuro para las vidas de las personas es por esta razón que la apuesta general de las pedagogías del lugar consiste en revisar los lugares de privilegio de los saberes que enseñamos en la universidad por un lado para mostrar que no son únicos ni suficientes y por el otro para hacer campo en la misma universidad a otras formas de saber y conocer de ordenar el mundo que no han pasado por la academia son estos saberes otros ligados a la práctica a la vida cotidiana y a las historias particulares de los contextos los lugares claves para enunciar apuestas significativas en términos de otras formas posibles de vivir juntos otras formas que no se limiten a reproducir las condiciones estructurales de opresión que han asegurado históricamente la marginación el silenciamiento y la violencia porque creo que es el lugar este lugar situado local estos lugares en donde podemos encontrar fundamentalmente los lenguajes de las alternativas o mejor aún los pensamientos alternativos de alternativas este ha sido justamente el camino que han seguido el colectivo de feministas poscapitalistas Gibson y Graham para quienes las comprensiones estructuralistas del mundo en las que hay grandes estructuras como el colonialismo el capitalismo o el heteropatriarcado que definen todo lo que puede ser visto inmaterializado se basa en una representación esta también no solo universalista sino que vuelve y oculta en sus márgenes formas de organización social económica que resisten estos órdenes e incluso aquellas que proponen formas organizativas completamente otras para ellas los modelos locales los modelos basados en el lugar constituyen conjuntos de significados y usos que aunque existen en contextos más amplios de poder no pueden ser reducidos a ellos usan la metáfora del iceberg para mostrarnos que estas grandes estructuras solo explican una parte de la realidad la que queda visible por encima del agua pero hay mucho más por eso han emprendido desde hace varios años el proyecto Antípodas para ir en busca de todas las formas de organización económica no capitalistas que hay en diferentes rincones del mundo y así como en el proyecto Antípodas de Catherine Gibson y Julie Graham o en la noción de las Antípodas de la Antigüedad Griega necesitamos ir en busca de ese lugar diametralmente otro esos lugares en los que hoy reside la oportunidad de encontrar formas de organización social económica y política que puedan proponer alternativas de solución a los problemas que ha producido la modernidad colonialidad entre otras la profunda e inmoral desigualdad así como la masiva extinción de las especies y la amenazante destrucción de los ecosistemas fundamentales para sostener la vida en el planeta es por esta razón que todo este ejercicio pedagógico tiene como punto de referencia un mapa la cartografía de los saberes y poderes que circulan en el espacio universitario tanto los hegemónicos como los silenciados este mapa tiene la pretensión de ser intervenido y desestabilizado no sólo mediante la multiplicación y diversificación de los lugares de autoridad y saberes de referencia sino especialmente mediante la identificación de los lugares de privilegio y las trayectorias éticas y políticas de cada uno y cada una de quienes están vinculados con el ejercicio tanto profesores como estudiantes creo que son estos mapas sobre las posicionalidades que tenemos que asumimos y que proyectamos en el ejercicio de producción de conocimiento los que pueden operar un quiebre fundamental en la forma en la que ponemos en circulación los saberes escolares a saber uno que nos vincule ética política y afectivamente con lo que aprendemos al tiempo que explicita la relación entre eso aprendido y las imaginaciones de futuro que tanto necesitamos en conclusión necesitamos transicionar hacia otro orden de conocimiento para la escuela de las mayorías hasta el momento nos hemos relacionado con el tema de la diferencia de la otredad en educación asegurando para ellos para los otros sus lugares al margen siempre al margen de la representación universal de lo que debe ser enseñado y aprendido pero este lugar al margen puede estar condenando a la escuela a dejar de ser relevante para los proyectos éticos y políticos que nos están exigiendo las juventudes en las calles para las alternativas que podrían estar aportándonos respuestas a los problemas del presente necesitamos que la escuela sea un escenario de socialización de poderes alternativo un lugar de vinculación de los mundos sociales naturales afectivos éticos y estéticos que la ciencia hostil ha separado en donde quepan otros modelos de vida de economía y de sociedad que no existen sólo como ideas o representaciones sino que se despliegan en prácticas concretas que crean mundos que suturan fronteras entre cosmovisiones que no parten de la representación sino de las relaciones que podemos construir y que debemos cuidar muchas gracias a todos todas y todas por escucharme les dejo aquí brevemente mi lista de referencias creo que tienes cerrado el micrófono doctora Natalia me escucha ahora sí ahora sí te escucho muchísimas muchísimas gracias por esta magistral presentación por esta tesis cierto y estos desencadenamientos que ha compartido con nosotros en esta noche hay varias inquietudes relacionadas con asuntos tales como por ejemplo se plantean preguntas sobre en qué cree usted que estamos más colonizados en el ámbito educativo y por tanto hacia dónde habría que orientar esa descolonización que cambiar en la educación las prácticas educativas desde esta perspectiva si tuviéramos esas posibilidades cómo incluir de mejor manera a los vulnerados en esa perspectiva en esa clave que usted nos ha dado de las mayorías y quisiera de pronto modo de síntesis tratar de recoger esta y otro par de inquietudes que aparecen allí en el siguiente interrogante en clave ético-política y digamos desde una perspectiva de civilidad íntegra cómo constituir el aula en un espacio de resistencia de acción contrahegemónica cómo hacer eso para digamos conectar estas inquietudes doctora Natalia tiene usted la palabra bueno muchas gracias para responder me gustaría centrarme en los mapas ¿no? porque creo que creo que digamos parte de mi argumento consiste justamente en decir que el lugar por donde pues estamos más colonizados por decirlo de algún modo es en los saberes escolares ¿no? en el tipo de conocimiento que reproducimos en la escuela y ese es parte del asunto que pretende desbaratar el mapa ¿no? la cartografía del saber y del poder que pues entre otras a partir del ejercicio de ubicarnos en un mapa de ubicar la universidad los lugares de privilegio desde donde hablamos pero también la manera en la que ha sido constituido ese discurso que nos permite representar la realidad de los otros y de las otras creo que eso nos permite visualizar de mejor manera pues primero qué es lo que estamos tratando de entender y segundo cuál es el rol que desempeñamos en ese mapa no solamente para entender las posicionalidades que nos permitieron llegar allí en primer lugar es decir los lugares que ocupamos en la historia cerca de esos objetos de conocimiento sino fundamentalmente porque nos compromete con trayectorias éticas y políticas entonces fueron unos mapas que empleé pues en el contexto de mi propia práctica de pensar cómo hacer educación para la paz desde las pedagogías del lugar y entonces un poco desde la deconstrucción del conocimiento disponible en la ciencia de las violencias en la ciencia de las paces la violentología y los estudios de la paz pues me daba cuenta que hay una gran cantidad de categorías que se han producido al interior de esos proyectos científicos que activamente participan de muchas de las violencias epistémicas que terminan llegando a los territorios y que terminan llegando a los territorios en la forma de las buenas intenciones de las buenas intenciones de los y las investigadoras por generarle mejores condiciones de vida a esas periferias y a las poblaciones que viven en esas periferias o violencias epistémicas pues que en muchos casos pues lo que hacen es reducir esas periferias a lugares vacíos ¿no? carentes de que no tienen nada ¿no? y entonces decía yo y pensaba yo buena parte de las violencias que se han reproducido históricamente en este país tienen que ver con la manera en la que hemos producido conocimiento acerca de qué hacer con esas periferias con esos paisajes vacíos con esas poblaciones que no tienen nada y la universidad ha participado activamente en la reproducción de esas violencias epistémicas si por un momento lográramos cartografiar en estos mapas del saber y del poder el lugar que desempeñamos en la reproducción de esos órdenes que han terminado siendo tan violentos históricamente con tantas poblaciones en este país ya sea a partir de toda la clase de producción de teorías de las ausencias que nos podamos imaginar porque pues digamos de esas son de las que más tenemos o bien sea porque pues a través de las ideas de desarrollo que promovemos también termina ejerciéndose un montón de violencia sobre estos territorios sobre estas vidas y estos cuerpos pues entonces estamos en últimas haciendo la pedagogía para la paz más importante de todas y es entendiendo no solamente pues en qué ha consistido la violencia y cómo se relaciona la violencia de la periferia con la violencia del centro sino adicionalmente estamos comprometiendo a estos estudiantes de estas clases de educación para la paz en lo que pueden ser trayectorias éticas y políticas que los comprometan y las comprometan con lo que pasa en esos contextos por eso traía el mensaje de esta lideresa tan poderosa del Alto Ariari que nos explicaba es que el asunto no es la guerra o la paz el asunto el asunto es que ahorita en la materialidad de este territorio en esta cotidianidad que nosotros tenemos en esta vida y en este cuerpo ya no se trata de unos actores armados disparándonos balas se trata de que ahora tenemos que defender el agua el territorio la soberanía de las licencias ambientales que nos llegan como el camino para el desarrollo y para la paz y entonces cómo es posible que entonces ahora nos enfrentemos a un nuevo sentido de la paz que en últimas le hace la guerra a nuestras formas de vida en el territorio entonces lo que siento es que en últimas como proyecto ético-político y en relación con esta última pregunta para constituir el aula contra hegemónica que puede incluir a los vulnerados pues el aula contra hegemónica que puede incluir a los vulnerados pues es de esa aula que pues digamos logra poder digamos pensar repensar analizar digamos la manera en la que llegan los saberes escolares a esa aula pero también las voces y las experiencias y los mundos de la vida de quienes llegan a esas aulas porque muchos de los otros excluidos y marginados son nuestros propios estudiantes y muchos de los conocimientos que reproducimos en la escuela niegan ontológicamente o excluyen ontológicamente pues los lugares de saber las experiencias las prácticas de las que ellos y ellas vienen desde las que representan el mundo o desde las que no necesariamente como representaciones pero sí como prácticas de cuidado entienden y viven el mundo ¿no? Entonces por eso creo yo que aquí la apuesta o por lo menos la propuesta de construir estos mapas de hacer estas cartografías del saber y del poder pues pueden constituir en una ruta muy pueden constituirse en una ruta muy práctica de pensar qué es esto de la apuesta sobre las pedagogías del lugar ¿no? Porque revelan las posicionalidades desde las que hablamos para que asumamos responsabilidad y compromiso por lo que decimos porque es que muchas veces construimos unos proyectos de realidad maravillosos ¿no? con unas categorías novedosas que pretenden ahora sí cambiar la vida de los niños y las niñas en la escuela pero resulta que digamos se producen desde ningún lugar y por lo tanto cuando salen mal o cuando tienen algún efecto indeseado pues no sabemos realmente quién es o quién es la responsable ¿no? Entonces creo que allí poder situarnos poder posicionarnos tanto en relación con la producción de conocimiento como en relación con el conocimiento que se reproduce en el aula es fundamental como ruta para hacer práctica educativas contra hegemónicas Muchísimas gracias doctora Natalia de nuevo infinitos agradecimientos no sólo por haber aceptado la invitación sino y sobre todo por haber compartido con nosotros esta profunda sugestiva y sobre todo interpelante presentación infinitos agradecimientos doctora Natalia por haber aceptado esta invitación de la facultad de ciencias de la educación tenga usted la certeza que todas y todos los participantes nos llevamos no solamente muchísimas inquietudes sino muchísimas reflexiones y estamos seguros que cada uno de estos elementos no solamente los que se plantearon en el chat sino los que van cierto emergiendo de nuestra reflexión de nuestra reflexión continua derivada de sus posturas servirá como nodos desencadenantes para continuar y fortalecer las conversaciones de los distintos escenarios académicos tanto de nuestros procesos de formación en pregrado como nuestros procesos de formación a nivel de maestría incluso de doctorado muchas gracias doctora Natalia gracias infinitas a todas y todos los participantes por habernos dado la ocasión de ser protagonistas junto con ustedes en esta primera lección inaugural de facultad infinitos agradecimientos a todos y a todas doctora Natalia sí aquí estoy muchas gracias bueno muy bien quedamos entonces atentos atentas tendremos la ocasión también de hacerles llegar a todos y a todos los mecanismos las vías a través de las cuales tendrán acceso a esta grabación para que podamos volver y hay una invitación muy importante que hace allí la doctora Natalia en el sentido de poder escuchar con detenimiento la presentación y ponerle mucho cuidado a esos audios porque ahí hay unos mensajes que son de mucha profundidad de nuevo infinitos agradecimientos feliz noche para todas y todos cuídense mucho bueno que tengan una feliz noche un abrazo fraterno para todas y todos de parte de la Universidad de la Salle y en particular de nuestra querida Facultad de Ciencias de la Educación hasta pronto un abrazo un abrazo Gracias.